hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad ya habéis visto las parejitas madre mía esto está subido de tono lo tengo que cambiar ya lo sabéis muy contento y voy a hacer rompe los huevos no señores no rompe los huevos de los canarios vale pero voy a decir un truquito vale para mirar si está los canarios bien mal como están como no están primero ya sabéis que es que un tratamiento que se lo voy a poner mañana mismo empieza con el tratamiento de hongo que lo veréis vale y para empezar a ponerle ya están los paros literalmente unidos están copulando todos ya sabéis que la semana que viene ya les pongo lo que es el nido y ya está vamos a mirar a ver cómo está primero los paros pues están a ver cuál más yo creo que el macho es y hasta fue el concurso esto fue al campeonato del mundo si no recuerdo más está hoy a mirarlo mira mira cómo está hoy a mirar cómo está el macho pues tanto comprobado este fue el campeonato del mundo es lo que iba a mirar o ver a que una hembra pero no estoy casi seguro una hembra mejor ya lo veréis ya lo cruzamos con otras parejas que no pasa nada mirad aquí tenemos un huevo que lo ve están poniendo por ahí están poniendo ya muchas lo veis por ahí están poniendo no me importa y es lo que quiero de mirar vamos a ponerle el huevo que vale no rompáis los huevos esto es si no van a incubar si no están pisadas son dos hembras estos son dos hembras casi 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 seguro además dos hembras del nivel excepcional hay que buscarlo un macho le voy a poner aquí porque si vais por aquí tengo todos los comer de lo que está aquí verde por ejemplo tengo dudas que sean más hoy en verdad le quiero que son dos más o dos hembras ya lo veré no estoy convencido tengo que cambiarlo esto también lo voy a poner aquí para estar convencido están los paro cagando estupendamente la verdad están de salud óptima ya habéis visto la barriga limpia limpia y a veces los pimentos le están haciendo uno mira aprovechamos podemos uno por aquí donde están los otros que estaban poniendo lo tenía el medio localizado uno por ahí mira esta de aquí voy a hacerlo ve mira que pareja de rojo a la blanca mira mira qué preciosidad de pareja sobre está la hembra ya con él arrancando de pluma del pecho buscando para desnido pero mira primera puesta mira esto de aquí voy a tirarle para acá para que veáis pero no sale el papel bueno para que veáis el papel lo que quiero es que veáis el papel dónde estaban poniendo mira veis todo ahí ese pimento rojo eso la para esos primeros pichones van a nacer literalmente con las alas y las colas rojas no nos van a valer que tiene la primera puesta lo veréis como algo malo camino tampoco tan malo mira tenemos un huevo de ésta vamos a romperlo no rompáis lo primero no rompe los huevos eso es por si os ponen huevos para ir comprobando decir cómo van de pigmentación con la yema la yema en teoría tiene que ser lo más blanca posible mira esta de aquí también están poniendo de amarillo que esto está o el amarillo pigmento de vamos con un huevo que está aquí hoy y vamos ver en la clara no la yema esto de amarillo esto no nos vale ni me importa y vamos a mirar ahí primero a ver si está haciendo efectos los pigmentos no porque se va a ver si está amarillo no varía tiene que estar lo más blanco la yema lo más blanco posible porque me están poniendo mucha ahora tengo que mañana que limpiaba y darle el tratamiento que le voy a dar tratamiento tanto en el pienso como en el fan multipower tiene germinado vale por cierto da la gracia a nitro que está por aquí o sea manuel villarte quemada unos paros de diego lo tengo que mostrar mañana lo mostraré al señor tabuada que hay una excelente persona jaime y rosúa también una excelente persona porque estoy cambiando y ya veremos cómo se limpia así que tenemos que los huevos los huevos tengo más se mira pero mira por ejemplo esta para no vale porque voy a tapar hasta en concurso esa para mía que la para está en concurso está comiendo rojo a última hora y mira lo veo no veis ahí influye mucho influye no mucho muchísimo yo lo voy rompiendo porque así voy mirando voy a provecho y los miro mañana tengo que cambiar y vamos a mirarlo por romper vamos a romperle mira desde aquí se ve estos no están pisados esto hacen de la roja a la blanca lo ve sale un rojito esto todavía no está en el punto correcto esto tiene que hacer lo más blanco posible lo veis o no diréis cuál porque lo rompe porque el primero no está inseminar y el segundo no vale para nada pero así lo veis ustedes no está rojo como éste mira no es ese rojo porque eso va a salir un rojo 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 pero mira lo veis está anaranjado anaranjado es decir está cogiendo el pigmento no lo ha cogido esto porque es el concurso vale y esto de aquí que es del amarillo mira mira este este es perfecto lo veis o no mira mira el cambio lo veo no está amarillo la blanca lo ve que está medio este esto sale mucho más blanco que esto hasta que os deis la cuenta no está en la yema está el truco lo veis esta pareja de aquí está en perfectas condiciones no porque le estemos dando amarillo ni que está no está sino que está en perfectas condiciones esas para están perfectas condiciones para que estos van a salir unos rojos a los blancos la siguiente postura increíble esto es un truco que nadie os va a contar ni nada si tiene que estar el paro para sacar rojo tiene que estar de ese color o más rojo mirad más rojo que es como ese más rojo este de aquí está limpiando pero no está limpiando porque comió rojo última vez pero este está cogiendo el pigmento blanco a pavos giganteses le queda todavía un mes un mínimo un mes son dos meses pero estos van a sacar unos amarillos a la blanca de primera categoría esto se debe para el pigmento blanco que es este de aquí que están comiendo tengo el pigmento blanco por aquí y se nota si por aquí a veces puedo enseñaros alguno más porque digo voy a enseñaros esto de aquí porque una cosa que es curiosa y no se ve bien rompiendo los huevos se ve si es bueno si es malo está poniendo más pero ahora mismo no caigo a ver si los veo alguno más un momentito que los abecios busco abecios busco abecios busco unas parejas mirad señores que pareja mira señores que pareja que señora pareja mira que nevado con ese pedazo de hembra más y mira esto de aquí mira y este mira que nevado con esa intensa robada blanca mira tiene que dar una calidad de pluma y cabez de increíble ya está están poniendo más pero ahora es que no caigo a ver si vemos de los amarillos a la blanca alguna que esté poniendo mira aquí otra mira 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 hay que no se me caiga mira se me ha caído pero lo voy a coger para que ustedes veáis la diferencia por favor esto es un truco de para profesionales le acabo de romper huevo mira ahí va mirad lo veis la diferencia de amarillo a la blanca con más con menos mira este de esto va a ser uno amarillo a la blanca de primer nivel este no mirad lo veo no y es de amarillo este no para que lo sepáis que de esta para que está un concurso porque sé que estos son los de concurso mira están comiendo este inventante hasta última hora que todos unos paro de 10 de 10 que la parita por todo el que es que limpio un poquito que limpia esto le estamos metiendo calcio colino porque hasta hasta hace un mes en el concurso campeonato del mundo lo ve que han ganado premios pero mira la diferencia entre un amarillo a la blanca que va a salir regular a un amarillo a la blanca que va a salir de primera categoría porque ésta no está un concurso está comiendo su nombre de pigmento blanco lo ves que hay que meter la hora calcio colina esperarse y ya está hay que ponga la primera apuesta pues éste me da igual y ésta me da igual y aquella no te digo nada es decir aquellos saldrán la segunda apuesta pues ya más limpio lo veréis acordaros ahora tengo poner los números bien pero acordaros el truco esto aquí es lo veis esto un amarillo a la blanca que va a salir con las alas tocar un poquito amarilla la verdad una ala blanca perfecto y esto es un robo un robo subido de tono que va a salir tiene y por qué porque está un concurso está comiendo pigmento está comiendo pigmento y éste no está comiendo pigmento amarillo durante durante la preparación así que así tiene que estar para que lo sepáis para sacar amarillo a la blanca mosaico y todo y esto funciona para que lo veáis aquí está la diferencia muchísimas gracias feliz domingo y hasta otra amigo los canarios está otra mi youtube gran saludo está perdido vídeo ya sabéis la tienda el canario puntocom todo lo que te haga falta estamos para ayudarte un gran saludo hasta luego